¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a estar practicando en compartidas personalizadas el Laser Tracer, porque estamos en un evento y entre medias pues tenemos que practicar, ¿no? Así que venga. Y estamos en directo en Twitch también. Angelux y Mari, podéis ir a seguir a mis padres, que hacen directo casi todos los días. Vamos a ver, tengo miedo, tengo miedo. Es que yo creo que ya de la tercera fase, si es que pasamos, no pasamos. O sea, si es que pasamos a la tercera fase, ya no, 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 ¿sabes? No pasamos, ¿no pasamos? ¿O sí pasa? No pasamos, pero Gigi, torneo, por lo menos cobramos gemas. ¿Cuántas gemas? Y es que del torneo no sé nada, mi madre me ha dicho, tu padre está en un torneo, ¿quieres ir a ayudarlo? Que es lo de los lasers y otro más. Y yo, vale. Y yo no sé ni de qué es el premio ni nada. Así que no sé, he venido aquí. Porque sí, un poco. Como que va un poco lento el láser, ¿no? Un poquito nomás, digo. Va un poco lento, ¿no? Vale, he clasificado. Vale 30 a la entrada y ganamos 60. O sea que por pasar fases ganas gemas, ¿no? No sé. Yo no entender. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver, vamos a intentar no morir, básicamente. Creo que ya no queda ningún bot. Bot, bot. Turun, 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 turun. No digas tengo miedo. Di, yo puedo hacerlo. Es que a lo mejor no puedo hacerlo, ¿sabes? Tengo miedo y puedo. Voy a intentarlo, ¿vale? Voy a intentarlo. No prometo ganar. Pero tampoco prometo perder. Entonces, está. ¡Tú, tú, 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 tú. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Rein over me! Hola, Lanza, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Estoy aquí practicando para un torneo de sample gratis. Por mi padre. ¡Ay, ay, ay! Vale, esa. ¡Ay, que quedamos tres! ¡Ay, que quedamos tres! Vale, no puedo mirar el chat. No puedo mirar el... Porque quedamos tres. Y tengo que concentrarme. He muerto, sí, lo he visto. Lo he visto. Has muerto en mi cara. ¡Ay, que se ha muerto otro! ¡Ay, que sí! Y el otro se ha matado. ¡He ganado una partida! Pero no te mates, que yo quiero retos. No quiero las cosas fáciles. Yo estoy practicando para un torneo en el que no me van a dejar ganar. Pero bueno. ¡He ganado! Eso es lo que cuenta, ¿no? ¡Ole! Yo no sé qué hace mi padre que no viene. Porque es que si yo estoy aquí concentrada en la pantalla, es un poco aburrido, yo digo. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Cómo va el ensamble? Pues intentamos ganar, ¿no? Intentamos no perder. Más que ganar. Si alguien más se quiere unir, el código es 43088. 43088. ArantxaPro y Ángel... No sé qué. Literal. Yo creo que empiezo ya, ¿no? ¿A vosotros nos pasa que cuando estáis en la última partida y quedan dos, tú y otra persona, ¿no te pone nervioso la musiquita del ensamble? Porque es muy tranquila. El problema es que es muy tranquila. ¡Lean! Muchas gracias por seguirnos. Espero que te lo pases muy bien en este canal. Bueno, 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 bueno. Aún puede que pasemos, hay que rezar. Vamos a rezarle. Vamos a rezar a quien haya que rezarle. Rezamos, por favor. Si ganamos, sería mi primer torneo que gano. Así que estaría bastante bien, si soy sincera. Vamos a ver. Aquí en este se va a terminar rápido porque hay bots. Hay más bots que personas. Entonces esto es como un poco la purga. Literal. ¡Ay, ay, ay! Mucha gente, me pone muy nerviosa. Mucha gente, muy poco espacio. Vale, clasificamos. Muy bien. ¿Y qué tal pasaste la Navidad, Aranchis? Pues, bastante, bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante bien. Tuve un montón de regalos de parte de Papá Noel. Podéis ir... Ir... A verlo. Porque ya se ha subido video en mi canal de Arantzaparreño. Podéis ir a ver mi video en el que... Muestro los regalos de Papá Noel. Que de hecho mostraría el skate que me regaló. Pequeño spoiler. Este es el que me regaló. Lo tengo ahí al lado, pero... Tengo que estar contenta. ¿Por qué no hay ningún láser? Vale. Me había asustado. Bien. No hay ningún hacker entre nosotros. Perfecto. Vamos a pasar primero por aquí. Y ahora esperamos un poco. ¡Ay, que hay mucha gente! Vale. A ver... A ver... And where is your mom and what she is doing? Mi madre, mi madre, mi madre está ocupada en la sala del estar. En la sala, en el salón, como le llamé. Está ocupada. En... Con los emails o algo así. No me acuerdo ya. Vaya paliza se dio Ángel con el skate. Sí. Os voy a mostrar el skate. Es este. Casi rompo la mesa. Este es mi skate. No sé si se ve. Por favor. Rápido. Sí. Ese es mi skate. Bien. Rápido. ¡Ay, no! ¡No me empujes! ¡Que me empujas! ¡Que me empujas! En cualquier momento muero por estar FK. Más. Vaya así. Es que mi padre, mi padre se metió una. Se... Estaba en el skate, ¿no? Porque decía que cuando él era joven, pues, eso. En la patineta ahí. Y... Y estaba. Menos mal que nadie lo grabó. Porque... Por ejemplo, vergüenza de él. En... Estaba ahí, ¿no? Intentando hacer unos trucos. Y va y se cae para atrás. Pero se cae para atrás. ¿Qué? Lo típico de que ves en un anime que se cae así en cámara lenta. Igual. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 12 años. Este no es mi canal, pero yo tengo 12 años. No sé. Esto no es mi. Es de mis padres. A ver, a ver, a ver. Todavía no se muere nadie, por favor. ¿Qué está pasando aquí? Si lo están obligados y es más pro que en todos de aquí juntos. Hola, Arantia. Soy tu fan. Hola. Samuel, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con las galletas en Adopt Me? Bueno. Yo le he dicho a mi madre que voy bien, pero en realidad voy fácil. O sea, tengo 90.000. Y me hace falta conseguir todos los que tienen Robux. Todos los que son con Robux. No tengo ninguno. Ni siquiera el de 99. Y ya se murió el estamble gal. Perfecto. Bueno, eso. Que tengo 90.000. Y me tengo que comprar el de 80.000. Ese peludo, el anudo ese. Todos los cortes me faltan. Todos los accesorios me faltan. Uy, lo estáis viendo ya, ¿no? Me falta todo menos... Sí, me falta mucho. Sí, el rinoceronte, el anudo me faltan. Todas las pets que sean con todo lo que sea con Robux. Me falta... Todos los accesorios, coches y todo eso. Y ropa me faltan también. Sí, me falta. Me muero. Ya está. Arantxa, ¿tienes oferta de dragones? No. Me vería agua, pero es que el vaso de mi padre está vacío.